bienvenidos y bienvenida verdad una a su clase de lengua vamos a comenzar siempre haciendo lectura mecánica para el caso estamos leyendo lo que es ladrones de cadáveres vamos a ver quién se recuerda que fue lo que leímos en la clase anterior alguna idea de lo que usted se recuerda por ahí habían unos cuantos personajes este señor fetes quién era ese señor fetes quién se recuerda quiero ver hola hola le escuché bien suave entonces perdón un viejo escocetado a la bebida ajá muy bien y decía también de que él había llegado muy joven al pueblo verdad este pueblo y que entonces lo habían adoptado ya como como parte de toda la comunidad verdad y en ese día iban a estaban esperando la visita de alguien que era quien un médico de la capital en un médico de la capital y obviamente eso era una notición verdad digamos la 100 en este pueblo y todo el mundo estaba a la expectativa verdad y quien no había porque alguien lo tuvo que haber llamado verdad vamos a leer un poquito sobre todo esto vamos bien quiénes van a leer ahora quiero ver séptimo se le tocaría verdad séptimo se está presente vamos bien quién quiere comenzar porque página vamos y vamos bien estamos en la página 14 habíamos leído voy a leer yo este párrafo para que todos nos ubicamos página 14 y bueno en esta edición verdad porque en otras ediciones si vamos a tener que que buscar dice una oscura noche de invierno habían dado las nueve algo antes de que el dueño se reuniera con nosotros recordemos que hay un narrador verdad que no sabemos todavía cuál es su nombre fuimos informados de que un gran terrateniente de los alrededores se había puesto enfermo en la posada atacado de apoplejía cuando iba de camino hacia londres y el parlamento y por telégrafo se había solicitado la presencia a la cabecera del gran hombre de su médico de la capital personaje todavía más famoso era la primera vez que pasaba una cosa así en debenham hacía muy poco tiempo que se había inaugurado el ferrocarril y todos estábamos convenientemente impresionados vamos bien entonces aquí estamos conociendo quién es la persona que le ha mandado a llamar a este médico estamos viendo que es un terrateniente dice verdad y habían sido en este caso atacado por una enfermedad llamada apoplejía entonces vamos bien ya nos ubicamos sí señor va ayúdenme por favor no yo no soy de ese último sé ah va entonces ayúdenme no importa gracias bueno vaya aquí está ah era la primera vez que pasaba una cosa así en en deberham hacía muy ajá eso ya está y todo vaya ya llegó dijo el dueño después de llenar y encontrarla viva ¿quién? dije yo no guerra no guerra usted sin decir al médico precisamente le contestó nuestro reposadero ¿cómo se llama? eh doctor eh Macfarlane dijo el dueño fetes estaba acabando su tercer vaso sumido ya en el sopor de la ah en el sopor de la borrachera unas veces asintiendo con la cabeza con la mirada perdida en el vacío pero con los sonidos con el sonido de las últimas palabras pareció despertarse ahí hasta ahí vale muy bien repitió dos veces el apellido Macfarlane así lo vamos a pronunciar aunque no sé cómo se pronuncia tal vez alguien me puede ayudar la primera con entonación tranquila pero con repentina emoción la segunda vale ¿quién quiere continuar? buenos días buenos días ya estamos despertitos ¿no? ¿quién me ayuda? un par de voluntarios yo señor gracias sí dijo el dueño así se llama doctor Walford Macfarl Macfarl Fetes se se serenó inmediatamente sus ojos se aclararon su voz se hizo más firme y sus palabras más peligrosas todos nos quedamos muy sorprendidos ante aquella transformación porque era como si un hombre hubiera resucitado de entre los muertos muchas gracias Grecia ¿quién más quiere continuar? vaya hola David tiene abierto el micrófono va a participar David va ¿quién quiere continuar? yo señor pero estamos estamos en la página 15 donde dice les ruego que me disculpen en el segundo guión que aparece les ruego que me disculpen dijo mucho me temo que no prestaba atención a sus palabras ¿quién es ese tal Wolf Macfarl y añadió después de oír las explicaciones del dueño no puede ser sí no puede ser claro que no y sin embargo me gustaría ver a ese hombre cara a cara ¿lo conoce usted doctor? preguntó boquiabierto el empresario de pompas fúnebres Dios no lo quiera fue la respuesta y sin embargo el nombre no es nada corriente sería demasiado imaginar que hubiera dos dígame posadero ¿se trata de un hombre viejo? no es un hombre joven desde luego y tiene el pelo blanco pero sí parece más joven que usted sigo o hasta ahí hasta ahí gracias es mayor que yo sin embargo varios años mayor pero dando un manotazo sobre la mesa es el ron lo que ve usted en mi cara el ron y mis pecados este hombre quizá tenga una conciencia más fácil de contentar y haga bien las digestiones conciencia de qué cosas me atrevo a hablar se imaginarán ustedes que he sido un buen cristiano ¿no es cierto? pues no yo no nunca me ha dado por la hipocresía quizá Woltzain habría cambiado si se hubiera visto en el caso pero aunque mi cerebro y procedió a darse un manotazo sobre la calva cabeza aunque mi cerebro funcionaba perfectamente no saqué ninguna conclusión de las cosas que vi muy bien entonces acá estamos viendo que este señor Fethes de una forma directa o indirecta si conoce a este doctor Mark Farline ya vamos a ver en qué momento se conocen y cómo fue todo eso porque si usted se fija cuando escuchó bien el nombre del doctor Fethes como que reaccionó ¿verdad? pues acá estaba quizás en un proceso de ¿de qué diríamos? de efecto ¿verdad? de la bebida del ron entonces aquí vamos a ir conociendo un poco sobre estos personajes muy bien les agradezco a los que nos ayudaron a a leer ¿verdad? esto de la esto nos ayuda mucho la lectura mecánica porque vamos avanzando un poquito con las lecturas pero si los invito a que usted vaya avanzando ¿verdad? ya por su cuenta bueno muy bien vamos en este caso a terminar algo que dejamos pendiente la semana pasada el día jueves se recuerda que estábamos trabajando con el cuestionario de repaso ¿verdad? de los cuentos maravillosos vamos a recordar así a grosso modo ¿qué característica una característica que recordemos de los cuentos maravillosos? que no se basa tienen mucha fantasía excelente tiene mucha fantasía no se basa en la realidad bien no se basa en la realidad no nos da un tiempo ni un lugar exacto hay una abundante dosis de fantasía muy bien entonces estos tres ¿cuál era el origen del cuento maravilloso? decía que se basaba en por ahí me lo dejaron el jueves vamos a ver quién se recuerda las leyendas muy bien las características creo que ya lo ya lo mencionamos ahí en los temas también ¿cuál era la intención? aquí había una parte bien bonita ¿cuál era la intención de los cuentos maravillosos? ¿tenían valores a una sociedad? muy bien esa intención moralizante ¿verdad? donde vamos a tratar a través de esos cuentos maravillosos de inculcar valores en una sociedad ¿correcto? entonces vamos a ver ¿en qué se diferencian los cuentos donde predomina lo fantástico de aquellos en lo que predomina lo maravilloso? ¿sí ven la pantalla ¿verdad? sí señor va muy bien entonces aquí estamos lo maravilloso que se representan elementos sobrenaturales y aquí lo vemos caracterizado en magos aquí podemos hablar de elfos de pociones mágicas esto es lo maravilloso y nos dice lo fantástico lo fantástico que será quiero ver si decía algo aquí no aquí no dice nada el acontecimiento extraño irrumpe en la vida cotidiana del personaje y tanto él como el lector dudan entre lo racional y lo irracional ¿será realmente qué diferencia o será en este caso que hay similitud? porque aquí nos pueden estar preguntando algo contrario ¿verdad? no necesariamente va a ser una diferencia ¿qué opinan ustedes sobre eso? lo fantástico y lo maravilloso es algo diferente o esto se interrelaciona para dar ese efecto hay diferencias y similitudes 50-50 50-50 muy bien tienen las dos sí correcto ahí vamos a ver depende del cuento podemos tener la combinación de ambos o puede ser más influenciado por lo fantástico o lo maravilloso pero realmente esto siempre va a existir en los dos en un cuento maravilloso siempre va a existir esos dos elementos muy bien que aquí estaba lo fantástico y lo maravilloso que uno pueda ver más maravilloso que fantástico sí o más fantástico cuartos deben de tener esos elementos sí sí los deben ¿cuáles serían entonces los elementos propios? dice de un cuento maravilloso regresémonos a lo que habíamos visto lo maravilloso lo extraño y lo fantástico la estructura y los elementos sobrenaturales la dosis de fantasía y el tiempo y lugar son indefinidos ajá correcto estas eran las características y aquí estábamos viendo o sea todo es la combinación de todo ¿verdad? entonces recordemos que aquí lo que nos va a interesar mucho es esa dosis de fantasía digamos sí de fantasía y que por lo general vamos a ver un mundo paralelo al nuestro ¿verdad? porque ya dentro del cuento nosotros nos da la impresión que aquello realmente existe ¿de acuerdo? vamos entonces ahora a ver esta guía ya está ahí en la página santillana ¿verdad? no sé si alguien ya ya revisó la guía de la semana dos todavía no sí todavía no vale porque ahorita estamos en la semana tres entonces esta es la guía de la semana tres aquí está semana tres ¿de acuerdo? entonces aquí ya está vamos a hablar ahora de lo que es un tema llamado figuras literarias y para ello son tres figuras literarias que vamos a ver la imagen símil y epíteto vamos a hablar un poquito de lo que nos toca en esta semana y vamos a hablar de lo que es la comunicación asertiva cuando nosotros decimos comunicación automáticamente se nos vienen ciertos elementos ya lo habíamos visto por ahí ¿qué elementos son los que son dispensables para que se dé una comunicación? el receptor y el ¿cómo se llama? ¿el emisor? el emisor y el receptor muy bien y el mensaje ¿verdad? ahí creo yo que esos tres elementos son indispensables y ahí podríamos hablar del canal y podemos hablar también del contexto muy bien eso es así en general pero ya porque nosotros realmente nos comunicamos de diferentes formas ¿verdad? ahorita lo estamos haciendo de una forma pues a través de los medios de comunicación entonces ¿qué es esto de la comunicación asertiva? lo voy a leer porque no no estoy segura si usted lo va a alcanzar a ver yo lo voy a leer dice es una forma de expresión consciente congruente clara directa y equilibrada cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar actuando desde un estado interior de autoconfianza en lugar de la emocionalidad limitante típica de la ansiedad la culpa o la rabia plantea también que la asertividad es necesaria y conveniente a causa de los beneficios que genera se dice que es una forma de expresión consciente tiene que ser congruente que sea lógico clara directa y equilibrada cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender lo que nosotros pensamos pero sin qué sin perjudicar sin perjudicar o dañar a alguien muy bien entonces cuando decimos nosotros que estamos realizando una comunicación asertiva a partir de eso cuando damos nuestras ideas o cuando por ejemplo en las obras cuando el autor da a conocer sus pensamientos sí muy bien y respetamos las opiniones las autobiografías sí muy bien en todo todo lo que se comunica por ejemplo si yo hago una encuesta y les digo a usted le gusta a ver a quienes le gusta el chocolate blanco y levantamos la manita alguien va a decir ay no a mí no me gusta el chocolate blanco está siendo asertivo en este momento si yo digo eso no si hay personas que están ahí supongo que no porque las personas se van a sentir ofendidas por tus gustos aunque eso sea malo porque cada uno tiene su gusto exacto es que no es malo entonces yo voy a respetar porque yo voy a estar haciendo una encuesta y yo digo a quien le gusta el chocolate blanco levantamos la manita a quien le gusta el chocolate ay normal levantamos la manita a quien le gusta el chocolate negro sí María sí Jimena no nada 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 señor perdón segura va muy bien entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer verdad y siempre y con esa parte de cuando yo me siento demasiado ansioso demasiado nervioso o molesto por algo cómo puedo aplicar esto de la comunicación asertiva estoy trabajando en un grupo ahorita con mis compañeros siento que no sé ansioso cómo puedo manejar esa comunicación asertiva porque estamos trabajando y menos supongo que una buena manera es primero haber hablado con tus compañeros y saber cuáles son no sé sus gustos ajá pues sí para después en un momento de que estar trabajando no estar con esas cosas y enfocarse más en lo importante que es el trabajo ya respetando la opinión de los demás excelente muy bien eso verdad esa parte el respeto todos todos eh damos respeto verdad y si yo doy respeto pues yo también voy a esperar de todos los demás de todas las personas que están a mi alrededor ese respeto vamos bien qué les parece entonces esto de la comunicación asertiva que vamos a hablar toda la semana de esto consideran ustedes muy oportuno no yo siento que está bien muy bien gracias entonces muchas gracias a todos los que estamos participando verdad muy bien a partir de esto entonces vamos a hablar de lo que son las figuras literarias qué son esto de las figuras literarias ya las hemos escuchado con anterioridad que otros nombres reciben las figuras literarias se les llaman también recursos estilísticos si usted escucha la palabra y la frase recursos estilísticos pues no es otra cosa que las figuras literarias el año pasado creo yo si ustedes en años anteriores han estudiado por ahí un par de figuras literarias ¿verdad? qué es lo que pretende una figura literaria vamos a decir lo que queremos comunicar no de una forma directa sino que voy a encontrar a través de las palabras un recurso tal vez más elegante no tan directo para decir lo que quiero comunicar ¿verdad? lo que siento como escritor entonces en las obras en lo que nosotros estamos leyendo esa es una parte Dios mío antes nos alcance el tiempo lo vamos a hacer vamos a seguir leyendo y vamos a tratar de identificar estas figuras literarias que vamos a estudiar ahorita entonces la figura literaria es eso decir algo de una forma más elegante no de forma directa y para ello siempre nos vamos a auxiliar de nuestro idioma ¿verdad? del significado de las palabras entonces tenemos tres figuras literarias imagen símil y epíteto la palabra imagen ¿qué idea nos da? si yo estoy frente a un espejo ¿habrá alguna imagen por ahí? sí la suya sí está toda la mía muy bien entonces no sería más bien reflejo ¿hola? no sería no sería más bien reflejo sí nuestro sí es que es nuestro reflejo pero es para que usted lo logre dimensionar ahora bien en ese reflejo yo veo el que estoy viendo mi imagen ¿verdad? lo que todo el mundo ve el exterior pero el interior ¿dónde lo veo? con unos rayos aquí no sabrá más el interior yo lo voy a demostrar a mi forma de ser con las personas que me rodean ¿verdad? entonces la parte real es ese reflejo si yo me veo en el espejo y la parte irreal es el interior yo creo que nosotros mismos ¿hola? nuestra forma de ser así como pues nuestras actitudes eso es lo de lo interior claro nuestras habilidades nuestros retos nuestros temores o sea eso es la parte interna por ejemplo hay unas imágenes por ahí que ya no pude descargar eso donde se ve que está un gatito y el reflejo que da en el espejo es ¿qué? ¿qué animales? ya lo han visto por ahí es un león ¿verdad? o en el agua también se ve que el gatito está viendo hacia el suelo hay un charco por ahí entonces esa viene a ser la imagen para que usted la vea ahora bien la imagen ¿qué es lo que va a ser? va a comparar eso real con lo irreal por eso dice aquí es la relación poética establecida entre elementos reales e irreales cuando ambos son están expresados por ejemplo dice acá los dientes eran menudas perlas ¿cuál es la parte real ahí en esa frase? ¿de qué está hablando? los dientes los dientes correcto ¿con qué lo está comparando? ¿qué vendría a ser? con unas perlas ajá con que antes eran perlas o sea ajá muy bien pero analicemos el concepto perlas ¿qué relación podría tener el concepto perlas? porque yo creo que se refiere a cantidad monetaria dinero entonces se refiere a menudas perlas porque supongo que costaban dinero uno o dos dólares que ahí antes era como tener el cielo vaya muy bien sí Marcela yo diría yo diría los dientes que eran menudas perlas bueno lo que yo entiendo es que antes esos dientes eran hermosos y brillantes ajá que eran bien bonitos que eran muy bonitos claro y eso cuesta dinero imagínense mantener nuestros dientes limpios sin caries cuesta dinero exacto porque ya que usted le ponga una prótesis eso además del dolor implica dinero ajá muy bien este ya quien había levantado la mano se me fue que le dije hola victoria creo que decía ajá diga para mí eso significa que es que para el significado de perlas son unas unas que salen en las en las conchas correcto ah pues esa me imagino que yo ya las he visto y son muy blancas entonces lo comparar con los dientes porque quizás le está queriendo decir a la persona que sus dientes son blancos y bonitos y ajá muy bien son perfectos diríamos verdad vamos bien alguien más iba a comentar por ahí escuché otra voz hola vale entonces si se entiende esa relación de imagen los elementos reales y reales acá vamos a tener cuidado porque cuando hablemos de símil puede haber ciertas la redundancia verdad cierto parecido a lo que es la imagen pero en símil vamos a tener palabras las en este caso sobre cómo tan tal que parecido a igual a y semejante a esa relación se va a dar porque va a existir esta semejanza en cambio en la imagen no sólo vamos a tener esa relación o sea aquí realmente estamos hablando en este caso de estas dos figuras literarias que son relaciones en cuanto a conceptos en ambas pero en símil se da el contraste o se da digamos para yo siento ahí más fácil encontrar un símil porque nos está dando en este caso las palabras de enlace si yo dijese aquí por ejemplo sus dientes como dos no dos no no me acuerdo cuántos dientes tenemos yo diría por ejemplo sus dientes como menudas perlas se apreciaban en en el ocaso por decir algo entonces ya cuando yo utilizo aquí la palabra como dejaría de ser imagen y se convertiría en símil entonces yo a partir de una de una frase puedo crear otras figuras literarias y ese es el objetivo que nosotros logremos ver esa diferencia entonces el símil que es dice que va a establecer una relación de semejanza una comparación explícita que lo vamos a leer acá verdad entre dientes digámoslo así por medio de nexos comparativos todas estas que acabamos de leer entonces veamos el ejemplo y cuando la luna llena brillaba en el cielo Hansel tomó a su hermana de la mano y fue siguiendo las piedrecitas estas cuando decimos la palabra estas ¿a qué se refiere? a las piedras muy bien brillaban como monedas de plata recién encuñadas y les mostraban el camino entonces ¿qué está comparando acá? a las piedras con monedas las piedrecitas con las monedas de plata muy bien entonces ¿qué es lo que está comparando realmente? el brillo ¿verdad? porque dice estas o sea yo podría ser las piedrecitas brillaban como monedas de plata y aquí tengo entonces un símil porque hay una comparación hay una semejanza en cambio en la imagen ¿sí? solo es una relación entonces eso es lo que vamos a tener cuidado más o menos vamos a ir avanzando y vamos a ir afianzando el epíteto este es bien sencillo porque lo que estamos haciendo es que estoy dando una cualidad propia al sustantivo sin aportar un mayor significado si yo digo por ejemplo pelota redonda ¿cuál es el adjetivo? redonda redonda claro en este caso podría ser un epíteto sí dentro de un contexto sí porque si estamos en la cancha y tenemos el montón de pelotas de básquet de fútbol de las pelotas plásticas ¿verdad? con las que jugábamos en el colegio yo digo alcanzarme una pelota redonda ahí se vería como un epíteto porque en este caso todas las pelotas son redondas redondas exacto en este contexto porque si ya me pongo yo a hablar de pelotas estas que utilizan ¿cómo se llama? en el fútbol americano no son redondas ¿verdad? pero digamos así son ovaladas son como ovaladas muy bien si yo digo por ejemplo fuego ardiente ¿cuál es el adjetivo? ardiente muy bien y cuando digo la palabra fuego ¿sería necesario agregarle ardiente? no muy bien porque ya el concepto nosotros lo manejamos ya se sabe que el fuego fuego quema ajá muy bien el fuego quema correcto entonces esa es la función del epíteto porque dice que yo estaría agregando una cualidad propia del sustantivo sin aportar ningún significado su función es dar viveza y colorido esa es la función del epíteto aquí por ejemplo cuando dice agregar sería como agregar cosas innecesarias para que suene bonito para que suene mejor exacto fíjense aquí en el ejemplo anterior dice y cuando la luna brillaba en el cielo hay epíteto en esa frase sí sí muy bien ¿a dónde? luna brillaba muy bien esa parte brillaba claro cuando usted escucha esa frase cuando la luna brillaba en el cielo entonces uno automáticamente yo me imagino el cielo oscuro así cuando está la luna llena que uno se admira qué belleza aquí es donde y eso es lo que pretende la figura literaria resaltar en este caso las cualidades propias del sustantivo luna y cuando sobre todo cuando está llena ¿verdad? muy bien le damos entonces el ejemplo dice niña querida sigues siendo siempre buena y teadosa pues así el buen Dios te socorrerá constantemente y en este caso estamos hablando que el epíteto se da ¿en qué frase? buen buen el buen Dios donde dice buen Dios pero creo que se están aplicando dos en el de niña querida sigue siendo buena y piedosa ese supongo que es una refiriéndose a la niña sí dentro de un contexto sí correcto podría ser y aquí verdad el buen Dios porque tenemos que ver a quién se está bueno exacto muy bien ahí vamos Dios es buen sí todo el tiempo ¿verdad? entonces ahí es donde se da el epíteto vale vamos a ver vamos a intentar hacer nosotros estas esta actividad todos por favor en su libro texto página 17 estamos ya sí señor vale para que lo vayamos llenando entre todos dice anota la figura literaria que predomina en los siguientes fragmentos va ¿quién me quiere ayudar a leer ese primer fragmento? por favor yo no puedo leer gracias va Hansel salió del establo como un pájaro va muy bien ay Rigo sí ajá muy bien excelente ¿dónde nos da la 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 palabra de enlace ¿verdad? ¿cómo? entonces aquí usted me escribe sí me va veamos siguiente se sentó y peinó sus cabellos eran de oro puro imagen muy bien porque aquí estamos hablando específicamente de qué sería dice se sentó y peinó sus cabellos eran de oro puro estaríamos hablando del color ¿verdad? un color o sea cuando te dicen eso te imaginás una niña rubia con un cabello bastante pues color oro sí claro bastante fuerte el color y muy brillante muy bello en otras palabras muy bien ¿cuál es eso? el pobre emperador respiraba con dificultad repítelo repítete repítete ¿por qué? donde dice el pobre porque dice el pobre emperador respiraba con dificultad significa que no o sea cuando dice pobre es un epíteto pero en qué contexto sería cuando dice el pobre emperador respiraba con dificultad ¿qué idea nos da? ¿cómo está físicamente en este momento el emperador? enfermo correcto entonces porque alguien yo la primera vez que lo leí bueno pero el pobre emperador si estamos hablando con un emperador tiene poder tiene dominio por lo tanto pero ya cuando usted termina de leer el pobre emperador respiraba con dificultad entonces aquí estoy hablando está enfermo está enfermo entonces la palabra aquí pobre se refiere a que ya un término más de compasión ¿verdad? no cuando no sería de riqueza sí ajá no es que es rica sí es como pobreza pero en salud ajá correcto que está en este caso falto de salud usan pobre en el término no monetario correcto por eso es importante que leamos completamente la frase porque cuando usted dice el pobre emperador usa porque es pobre ¿verdad? no es monetario como lo dijo por ahí el compañerito muy bien sino que estamos hablando ya en términos en cuanto a salud muy bien entonces sí es tiene toda la razón ya lo habían dicho pero necesitaba que usted me explicara cómo lo había entendido muy bien veamos vamos a suprañar ahora los símiles en el fragmento de Rapunzel ¿quién me quiere leer el fragmento por favor? yo gracias yo señor ay se le adelantaron vale gracias Rapunzel tenía unos cabellos largos maravillosos finos como el oro cuando oía la voz de la bruta soltaba sus trenzas y los cabellos caían como una cascada hasta el suelo muy bien vale vamos a ir por partes Rapunzel tenía unos cabellos largos maravillosos finos como el oro ¿tenemos símil acá? sí finos como el oro muy bien entonces sería correcto la frase completa finos como el oro esa frase la frase completa por favor muy bien cuando oía la voz de la bruja soltaba sus trenzas y los cabellos caían como una cascada hasta el suelo otra vez símil como un cabello y tiene donde dice caían como una cascada los cabellos caían como una cascada hasta el suelo hasta el suelo muy bien tenemos dos similes acá ¿verdad? como y como ajá correcto pero hay que hay que marcar toda la frase primero sería finos como el oro y el otro sería los cabellos caían como una cascada hasta el suelo pero de todo desde los cabellos porque si usted solo me dice como una cascada hasta el suelo solo hay una parte necesito saber con qué los o sea qué se refiere esa comparación tenemos que decir los cabellos caían correcto ok gracias después dice vamos a ver nuestro color favorito que ustedes escriban una imagen de su color para describir su color favorito ¿cómo lo haríamos? ¿su color favorito? el mío es blanco blanco va muy bien entonces ¿cómo haríamos? como la como la neblina en una mañana como la neblina en una mañana que me está utilizando bueno por ahí estaría bien porque no lo estoy utilizando como la palabra como en función de comparación ¿sí? excelente muy bien ¿alguien más? ¿otro color? azul 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 vaya pensemos azul como el mar azul vaya así como el mar azul pero podríamos decir azul y el cielo al cielo refleja el mar pero digamos pero se le puede dar ese contexto me preocupe yo lo veo azul o celeste ahí como usted quiera ¿otro color? como el verde rojo verde rojo vamos a ver verde verde pensamos en verde sí los árboles mojados y crecidos como los campos y las llanuras ajá los campos y las llanuras vamos a ver reflejan bueno pero el verde es el color de la esperanza ¿verdad? la esperanza que siente uno ajá la esperanza sí que siente uno ajá que siente uno que siento en este momento que siento cada día ajá muy bien vamos a ver rojo 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 puede ser como fuego rojo como rojo como el fuego no pero ahí ahí sí estaríamos utilizando símil porque estoy utilizando como comparación pensemos podría ser una flor una rosa rojo color del sol de la tarde de cero muy bien sí vaya miren qué bonitos qué bonitos les está saliendo los pelisitos chicos muy bien muy bien vaya tenemos cinco minutos bueno si no hay dudas perdón dudas o comentarios ahorita todo bien todos anotamos ¿verdad? en el libro sí sí solo tengo una pregunta es que a veces cuando quiere o sea por ejemplo escribir eso de la imagen uno se confunde entre la imagen y el símil entonces entre las diferencias ¿cuáles son? vale correcto el símil voy a ir vamos a tener esa palabra de enlace la palabra como por lo general es la más utilizada y recordemos que aquí hay una comparación una comparación explícita explícita es porque lo estamos mencionando de una forma directa en cambio en la imagen solo es una relación entre la parte real y la parte imaginaria ah ok porque la parte o sea es que realmente en las dos figuras literarias vamos a tener que analizar ¿verdad? porque ambas vienen a ser figuras de relación entonces en uno aparece lo real con lo irreal y en la otra son semejanza vaya por eso tenemos la obra ahí ¿verdad? tres minutos quiero ver si hallamos algún símel para ir bien nos quedamos en la página hasta ya la perdí perdón perdí la página yo creo que era la misma página 15 16 ¿verdad? no página 16 17 o 17 déjenme ver de general no fue una 16 porque leímos hasta la 15 16 yo tengo de este libro de las cosas que vi ¿verdad? voy a leer yo voy a leer yo y vamos a ir viendo si encontramos figuras literarias por ahí si ese doctor es la persona que usted conoce me aventuré a apuntar después de una pausa bastante penosa ¿debemos deducir que no comparte la buena opinión del posadero? Fetez no me hizo el menor caso sí dijo con repentina firmesta tengo que verlo cara a cara se produjo otra pausa luego una puerta se cerró con cierta violencia en el primer piso y se oyeron pasos en la escalera es el doctor exclamó el dueño si se da prisa podrá alcanzarlo no había más que dos pasos desde el pequeño reservado a la puerta de la vieja posada George la ancha escalera de roble terminaba casi en la calle entre el embral y el último peldaño no había sitio más que para una alfombra turca pero este espacio tan reducido quedaba brillantemente iluminado todas las noches no sólo gracias a la luz de la escalera y el gran calor del nombre de la posada sino también debido al cálido resplandor que salía por la ventana de la cantina si Anderson me me levantó la mano este Mateo verdad si señor disculpe de que obra es estamos en los mejores relatos de terror llevados al cine en el primer cuento los ladrones de cadáveres ok señor gracias bueno señor creo que ya hay uno ya encontró se produjo otra pausa luego la puerta se cerró con cierta violencia el primer paso vaya ese es un ah es epítero epíteto creo porque porque le está poniendo como más 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 cosas a la puerta para que se escuche bien espere si lo acabamos de leer aquí está se produjo otra pausa verdad luego la puerta se cerró con cierta violencia usted usted me dice que sería epíteto si sí 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 tiene toda la razón porque cuando la puerta se cerró obviamente va a generar un ruido verdad y ahí ya podríamos hablar sí muy bien vaya cuando decía por ejemplo entre el umbral y el último peldaño no había sitio más que para una alfombra turca pero este espacio tan reducido quedaba brillantemente iluminado todas las noches ah si esa es la segunda que iba a decir cuando leí yo que hace siempre referencia a la luna verdad de una forma indirecta y esa es la idea verdad que vayamos identificando figuras literarias muy bien entonces este ya finalizamos verdad siempre les quiero recordar que nosotros podemos ver las clases del ministerio de educación verdad también eso no hay ningún problema y podemos ir pues claro verdad aprendiendo siempre si no tenemos ninguna duda chicos gracias por su asistencia muchas gracias gracias a ustedes cuídense feliz día bendiciones adiós señor adiós señor adiós señor